Buenos días, Ferak. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, mellizos. Gracias, Nefes. ¿Estás bien? ¿Ah? Sí. ¿Pareces algo alterada, Nefes? No, estoy bien. Bueno, ve por Giyit y nos vamos. ¿A dónde? ¿Acaso no vas a inscribir a Giyit en una escuela? ¿Tajir no te dijo lo que hizo? ¿Qué tiene que decirme tu hermano Tajir, Murat? No te enojes con Murat. Oye, ¿de verdad estás bien? Sí, estoy bien, solo me duele la cabeza. Espérenme, me vestiré inmediatamente. Nefes, ¿hay alguna noticia de verdad? ¿Puede soñármela? ¿Lobito? 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 No sé que Tajir me iba a llevar. Él también nos acompañará. Tajir te está esperando en la escuela. ¡Irí a la escuela! ¿Nefes? ¿Puedo ir contigo también? Claro que puedes. Pero tu esposo no es tan surmenido. ¿No te asusta eso? No quiero quedarme sola en casa. No me siento muy bien. Puedes venir. No me siento muy bien. ¡Suscríbete al canal!